El más reciente caso de envenenamiento de perros en Ciudad Neyli llamó la atención de los abogados penalistas. La actitud de la mujer que en apariencia realizó este acto la hace entrar en lo que se describe como una psicópata social, es decir, una mujer que actúa sin importarle el dolor de los demás. Lástima que no existe la ley contra la protección a los animales, que sea penalizado. Lástima que los señores de la Asamblea Legislativa tardan tanto en promulgar una ley tan importante como esta. En los últimos años hemos visto el maltrato a los animales, lamentar mucho esto de esta mujer, que no sé cómo llamarle. Hay una situación que llaman los psiquiatras a nivel mundial que se llama una persona psicópata social. Eso quiere decir que es una persona que no le importa el dolor de los demás. No se ponen el zapato de los demás, para llamarlos de una fórmula popular. Esta psicopatía social está asociada con una acción como la que llevó esta muchacha. Además se recomienda a los padres de familia de los menores de edad afectados por el veneno que se utilizó en los perros que asistan a los tribunales a interponer la denuncia. Y que se revise en medicatura forense a los menores para así determinar el grado de las lesiones sufridas. Que los niños y niñas que fueron afectadas sean valorados por medicatura forense. Para ver hasta qué punto les afectó, qué secuelas pueden tener en un futuro con base a esto y lo que están sufriendo ahora por supuesto. Entonces la primera acción sería ir a la fiscalía e interponer la denuncia correspondiente en contra de esa persona por las lesiones causadas a los niños y que van a ser valoradas por el fiscal o la fiscala que tenga el caso si hay algún tipo de lesión, si hubo algún tipo de afectación y demás. Pero sí que soliciten que sean remitidos de inmediato a los niños a medicatura forense. Eso es un consejo, una sugerencia que les doy en este momento y le hago llegar a los padres de familia de los niños que están involucrados lamentablemente por la irresponsabilidad de un ser humano que no tiene conciencia del dolor de los demás. Incluso señala que la mujer debería someterse a un proceso psiquiátrico pues su forma de actuar denota problemas en su mentalidad al no contemplar el dolor de los animales ni las consecuencias a los vecinos. Reitero, esto enmarca dentro de esta psicopatía social que los psiquiatras a nivel universal y mundial han declarado. Esta mujer no se puso en los zapatos de un animalito de estos que siente igual que ella y mucho menos las consecuencias de los niños, ¿verdad? Que no pensó en los alcances de todo esto que está haciendo. Es una persona que necesita un psiquiatra o necesita ser llevada a los tribunales de justicia. Por lamentablemente, reitero, por el daño de los perritos o los animalitos, no sé qué serían, no se puede hacer nada porque no tenemos una ley por la tardanza y la mediocridad de nuestros diputados. Dependiendo del daño a los vecinos, la mujer podría someterse a varias penas. La más grande sería la prisión si se comprueba que un menor de edad o adulto muere producto de una complicación de la alergia provocada por este veneno. En este caso se expone a ocho años de cárcel por homicidio culposo. El recorre sí está penalizado como lesiones, por eso es importante llevarlos no solamente al hospital o clínica, sino de inmediato a fiscalía, poner la denuncia y a medicatura forense. ¿Por qué? Porque los galenos de ciencias forenses allá en el complejo San Joaquín van a determinar cuál fue el grado de la lesión, ¿verdad? Si es leve, dependiendo de ese peritaje de medicatura forense, la fiscal puede calificar el delito como leve, levísimo, grave, gravísimo, y en el caso de que lamentablemente, y Dios quiera que así no sea, muriera algún niño, sería homicidio culposo. Si el artículo 117, el código penal, que es de seis meses hasta ocho años de cárcel, la pena. Ahora le corresponde a las autoridades desarrollar las investigaciones en este caso. Gracias.